Muy buenas a todos, estamos en una nueva noticia en el canal y esta noticia más que una noticia es compartir un vídeo que me ha parecido épico Sí, épico por tanto el concepto que tiene el vídeo en sí como todo el trabajo que tiene detrás Y bueno, el autor de este vídeo es el canal de MrTVCow Y básicamente el pavo lo que ha hecho es coger varios gatos pequeñitos Disfrazarlos como asesinos de la saga Assassin's Creed Y ha hecho un vídeo con los gatos matando a un par de guardias Si los persiguen ambos guardias, se los cargan y es muy épico Bueno, en el vídeo se ven a cuatro gatos, o sea, es muy Assassin's Creed Unity En los comentarios, no, en la descripción del vídeo os voy a dejar el vídeo en sí Para que lo veáis Y yo tengo que decir que me parece muy bueno el concepto de hacer un vídeo así Y me parece también muy bueno el concepto del trabajo que tiene detrás de hacer un vídeo con animales O sea, me parece muy guapo O sea, por ejemplo, ahora recuerdo un momento, voy a ver si el nombre del grupo creo que era OKGO Puede ser Puede ser, la canción White Knuckles Sí, White Knuckles El vídeo clip de ese tema de White Knuckles me parece buenísimo porque es con perros Y este es con gatos Esto no es una canción ni nada, es un vídeo Pero a mí todo lo que es vídeos entretenidos en el que participan animales Que mal ha sonado eso, pero bueno ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Por favor ¿Me entendéis? Me parece muy entretenido Y yo aplaudo todo ese trabajo porque Trabajar con animales no es fácil No es fácil porque a un perro, un gato o lo que sea No va a ser todo al pie de la letra como tú quieras Pero está muy bien La cuestión es, ¿qué os parece el vídeo? Sobre todo va más dedicado a fans de Assassin's Creed Y lo más importante ¿Cómo de monos os parecen los gatos? Vamos a entrar en ese debate de ¿Cómo de monos os parecen los gatos? Y ¿Gatos o perros? Esto puede ser un baño de sangre Y nada más ¡Nos vemos!